En la Comunidad de Madrid, en el 2011 había 15.500 camas y en 2018, el último dato que se sabe, 14.300, un recorte de 1.200 camas. Facultativos, que ahora nos estamos quejando de facultativos, el que hay que contratar, pues es que a lo mejor en vez de contratar, lo que no había que haber hecho es despedir, porque es que se despidieron, en 2010 había en Madrid, en Madrid, y lo sabe aquí que está Vistina Cifuentes, 75.549 facultativos en 2010. Y ahora en 2018, el último dato que se sabe, las memorias del SERMAS, segundo dato de la memoria del SERMAS, es decir, datos de la Comunidad de Madrid, 72.193, es decir, 3.300 facultativos menos. Claro, luego viene una pandemia como esta y los echamos de menos, y los echamos de menos. Y además, porque ya había una advertencia, ya había una advertencia por la gripe a... Bueno, ahora le toca a Cristina. Estamos aquí diciendo que vamos a apoyar al gobierno, vamos a intentar, y vosotros utilizáis una crisis, que es una crisis mundial, Naturalmente. Para intentar limbar políticamente a los gobiernos de la República de Madrid. Los recortes sanitarios se... Bien, déjame hablar. No, 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 no hablemos del tema. Es que cuando se dan los datos hay que darlos bien, porque yo ya estoy un poquito harta de ese mantra de los recortes, que es falso. Sí, bueno, dime si estos datos son falsos. Yo no, los datos los tengo yo, y eso, permítame que, habiendo sido presidenta de la Comunidad de Madrid, tenga unos datos que yo no voy a poner en cuestión los tuyos, pero te aseguro que los míos son veraces. Y los datos te los voy a dar. Falso que haya habido recortes. Los presupuestos sanitarios se han ido incrementando cada año. Yo te hablo concretamente de los tres años en los que yo tuve la resolución presidenta de la Comunidad de Madrid. El presupuesto sanitario se incrementó en 5... 500, perdón, 580 millones de euros. El incremento. El presupuesto sanitario, que además es, digamos, la parte más gruesa del melón. El dato de facultativos. Pero sí, pues han aumentado. No, 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 no. Oye, no, no, se puede gastar. Que te los voy a dar. Pero Cristina, se puede gastar mucho dinero en hospitales privados. Se puede gastar mucho dinero en hospitales privados. Que ha aumentado el hospital y el hospital. Oye, perdonadme, perdonadme. Cada uno tiene sus datos y los dais, pero... No, no, los datos son un... El uno se miente. De uno, el uno. Según, efectivamente. En los presupuestos del 2018 creció el personal hasta llegar a los 74.838 trabajadores. Es decir, 2.261 trabajadores más que los que había, con respecto a la comparativa, que yo he hecho concretamente del año 2012... ¿Perdona? Has dicho 75. 72.200 y los dais, de 72.201, de 2010 a 72.000. Oye, perdonadme un momento. Ahora seguimos. No, no, perdonadme, perdonadme. Aquí nadie miente, cada uno tiene sus datos. No, no, no. No empecemos, eh. No, no, no. Aquí nadie miente. Aquí tiene distintos opiniones y distintos datos. Pero estos son los datos del personal al servicio de las administraciones públicas del registro central de personal. ¿Estás diciendo que el registro central de personal miente? Estoy diciendo que tú lo estás diciendo es mentira. O sea, lo que pasa es que a ti te interesa venir. Pues no, pues tú me estás mintiendo, tú, perdonadme. Disculpadme. Aquí el que estás mintiendo eres tú. Disculpadme. No olvido descenso de personal. Se ha seguido contratando. Oye, disculpadme.